Yo soy profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá. A su vez, coordino el Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos y la competición, el MUTCOR, en Litigación Internacional, que también organizamos en la Universidad de Alcalá. Mis áreas de docencia e investigación fundamentalmente se centran en el Derecho Internacional General, fuentes, sujetos, procedimientos de aplicación del Derecho Internacional, y en concreto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Económico. La Universidad de Alcalá y la Universidad de Manuel Abeltrán firmaron hace un año aproximadamente un convenio marco de colaboración universitaria, y la visita tiene como objeto tratar de explorar fórmulas para concretar cooperación a nivel de estudios jurídicos, del Derecho, en grado y posgrado. Es un sector normativo que durante los últimos años se ha expandido de una forma extraordinaria, con una particularidad. Los Derechos Humanos tienen un carácter interdisciplinar, y es importante subrayar esto. No son privativos ni del Derecho Constitucional, ni de la filosofía del Derecho, ni del Derecho Internacional Público. Un estudio riguroso y objetivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos exige una aproximación interdisciplinar. Comenzaría diciendo y recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional, no es un tribunal de cuarta instancia ni un tribunal de casación. Y por tanto, en su actuar, en su funcionamiento diario, debe someterse a conceptos, categorías propias de los tribunales internacionales. Por ejemplo, la noción de consenso, que es básica en el funcionamiento del Derecho Internacional Público. Es cierto que en los últimos años se viene apreciando, a mi juicio, un uso de esta noción no adecuado en algunas sentencias de la Corte Interamericana. Unas sentencias que tienden hacia el activismo judicial. A mi juicio, esas sentencias no son una buena señal, no son un buen producto por parte de la Corte Interamericana. Creo que el activismo judicial, en todos sus sentidos, tanto el que practican los tribunales internos como el que practican los tribunales internacionales, a la postre, crea problemas, induce a la fragmentación en el caso de los tribunales internacionales, del Derecho Internacional. Pondré un ejemplo muy sencillo. El Derecho al Debido Proceso es considerado en el sistema interamericano una norma de derecho imperativo, no así en el europeo. Esto es difícil de explicar y a veces de entender. Respecto a la Corte, una última cosa. Y con esto concluyo. Decía que era un tribunal internacional y es importante que, como tal, como tal, en su composición, exista un balance equilibrado de juristas que provienen del Derecho Constitucional, del Derecho Procesal, del Derecho Penal y también del Derecho Internacional. No lo olvidemos. Una composición balanceada de juristas con esta formación distinta y variada permite, a mi juicio, resolver con mucha más solvencia los problemas jurídicos tan importantes a los que se enfrenta la Corte y, en particular, la interpretación de categorías que son propias del Derecho Internacional Público, como, por ejemplo, la noción de consenso. Si fuera de Derechos Humanos, lo primero que recomendaría es que se empapara de manuales de Derecho Internacional General, que comenzara por ahí, porque los Derechos Humanos tienen un componente de Derecho Internacional indiscutible. Por tanto, un buen manual de Derecho Internacional general. Y una vez que hubiera cumplimentado ese trámite, ese aspecto, y en lengua española hay varios y muy buenos, le recomendaría alguna obra ya de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de publicar un curso por parte del profesor Carlos Villán en la Editorial Tecnos, que es una obra bastante completa sobre la práctica en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y altamente recomendable, por cierto. Es uno de los proyectos que más me ha llamado la atención. Desde luego, en España no tenemos nada parecido. Creo que es algo, el aspecto más importante quizá del proyecto es que permite que las prácticas jurídicas se queden en la universidad. Usualmente las universidades externalizan las prácticas jurídicas, envían a los estudiantes a instituciones, a fiscalías, a juzgados, fuera de la universidad. La virtud de este proyecto es que las prácticas se quedan en la universidad, los estudiantes están en la universidad y sirven a la universidad de alguna forma, aparte de la enorme función social que tiene el proyecto ante todo, que me parece fundamental y muy necesario. Me ha llamado la atención sobre todo el carácter interdisciplinar con el que tratan de investir a todos los proyectos, tanto docentes como investigativos. Este último proyecto al que hablábamos es un ejemplo claro de ello. Es muy importante, lo comentaba antes, los problemas jurídicos se resuelven mucho mejor si se afrontan desde una perspectiva interdisciplinar. A menudo las universidades tienden a crear abogados expertos en una determinada materia que desconocen el ámbito general en el que se mueve el derecho. Y eso no me parece que sea un enfoque correcto. Me ha llamado la atención que esta universidad trata de mantener ese enfoque interdisciplinar en sus tareas investigadoras y docentes. ¡Gracias!